El Martín Fierro es el espíritu de la tierra natal. Constituye el valor testimonial de la vida política y de las costumbres rurales del siglo XIX. Son elementos fundamentales en esta obra. Los términos de la denuncia social que tiene Martín Fierro poseen verdadera rigurosidad histórica. José Hernández, el autor, en los gobiernos electorales de 1870 expresa Mientras las leyes electorales no garanticen al ciudadano la eficacia del voto. Mientras no lo dejen consultar el resultado probable de su participación en las elecciones. Mientras no lo pongan a cubierto del fraude o de la violencia. Mientras no aseguren por todos los medios legales la verdad del sufragio libre y devuelvan al pueblo lo que es del pueblo. Mientras todo eso no se haga, la decadencia del espíritu público tendrá razón de ser. Y las cámaras legislativas serán electorales. Hasta que el mal se subsane por la protesta violenta de los pueblos. Cansados de soportar tan vergonzosas situaciones. La necesidad de justicia fue la dominante de este periodo histórico de los pueblos del río de la plata. Martín Fierro es el emblema literario argentino. Lo que bien se dice la hipopeya literaria nacional. Martín Fierro es el nombre de los pueblos del río de la plata. Martín Fierro en Colombia Hola Doña... ¿Usted sabe que bienvenido... ¿Lo trajas con el bolsito Puchero, don? No, no me quenes que le agradezco. Sí, me habrá compitado los caballos que pesan con los patheros que si llevan el gobierno a las flores, se pueden llevar sin caballos. Esto es mal de muchos, pero a mí siempre me pasan de largo. No se corría, pierdo, que no salió como estaba, y también si yo rompé, moré, moré, y la frontera me devuelve y se hidrata. Ay, que ahorita dije a mi trabajo, como lo he decidido, maldad. Y todavía nos quedamos, como el tronete. Vale, pierdo, que después sea chica. Hoy tengo los puertos bajantes, capaz de estar juntos y a los que se digan siempre, así es que los padres nos marieron. Pero aquí no nos falta nada, y estas son las tierras. Además, ustedes saben, yo no nací para andar, ni para obedecer. Mi gloria es vivir de ti, como pájaro en el cielo. No unir en este suelo, donde hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir, cuando yo remoto el vuelo. Otro que no le gusta, que lo sujeten, hasta el otro está el caballo. El suyo, no se queda atrás, debe ser cierto o no mal lo que se ando diciendo. Si quiero decir cierto. Entonces, ustedes saben, el caballo es lindo, y lo están preparando para la escuadrera. Si yo no pido el viento en el juego, si quiere despejame el mar o mar, y tiene que salirlo con su burro. Yo me animo, habría que ver qué se apuesta. Podemos encontrar algo para darle emoción a la cosa, mamá. ¿Todavía tiene un capón de plata? Ja, 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 todo mío, pierdo. ¿Cuántas tiene falta de frontera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Existió un gaucho con ese nombre apellido por aquella época? Los agandantes llegaron a poseer una estancia por la zona de lobería grande en aquel sector. Pero no se sabe si, o sea, también existió un gaucho llamado Maldicierro, pero no se sabe si José Agamé se basó en él o no para hacer el libro. Aunque algunos literarios e historiadores creen que suponen que son personas ideales y representativas, de los autos, hasta los baños, el libro Chocantón-Gacheta. ¡Gracias! 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 Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Los hermanos se han murido porque esa es mi mera. Tengo una unión verdadera. Cualquier tiempo que sea, porque si entre hermanos se pelean, los devuelan desde afuera. Y la pobre mi mujer, Dios sabe cuánto sufrió, me dice que se voló con no sé qué gavirán, sin duda, a buscar el pan que no podía dar mucho. Vení a la carne con cuero, las ablas en la monada, las amores bien pisadas, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino, porque todo aquello acaba de no. Procúreme no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo lo que piensa. Proceda siempre con juicio y sepa que ningún vicio acaba de comenzar. Yo, yo nunca tuve tranquila, que hubo una vida desgraciada, no extrañense la jugada, alguna vez me equivoco, pues debe saber mi poco, aquel que no aprende nada. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo, llévate de mi consejo, fíjate bien en lo que hablo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Grandemente la pasaba, como aquella que vivía, viviendo tan alegría, como la mosca en el miel, a mí en qué tiempo aquel, la lucha que me quería. Vengan santos milagrosos, vengan todos si me ayuda, que los lejos se me ayuda, y se me turba la vista, digo Dios que me asista, en esta ocasión tan ruda. Respeten a los ancianos, y burlarlos de esa hazaña, siendo de tristeza extraña, deben ser mis pecabidos, porque igual el peñido, quien con manos se acompaña. Sosegado vivía en mi rancho, como el pájaro en su hirvido, allí mis hijos queridos, iban creciendo a mi lado, solo queda el desgraciado, lamentar el bien perdido. Sacaron sus prendas, que las tenían peñadas, porque deuda atrasada, dieron otros dinero, al fin de fiesta el pulpero, se quedó con la mascarra. Aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela, que el hombre que la desvela, una pena extraordinaria, como lave solitaria, puede cantarse con su hirvido. Uno me hable de pena, porque yo penando vivo, y nadie desemuestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a piel gaucho más, al vertigo. Junta experiencia en la vida, hasta pagar y prestar, quien la tiene que pasar, entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto, como el sufrir y el llorar.